bienvenidos a una ginata reviews hoy tenemos un nuevo film en el canal en este caso se trata de un film japonés que se llama port arthur o the battle of port arthur o como dijeron en japonés o en inglés 203 hill o hill 203 o 203 koshi de que va este film de que nos narra el film el film es un film de 1980 es un film bélico que nos narra el conflicto y sobre todo la batalla por conseguir el valioso puerto de port arthur en china entre rusos y japoneses estamos hablando de entre 1904 a 1905 que fue la guerra ruso-japonesa este film es una auténtica gozada es bastante largo casi tres horas y media de película y hay que verla con paciencia lo mejor de todo ello es que no os vais a perder porque tiene un narrador porque nos empieza con una narración de cómo se ha llegado a esa guerra se nos muestran los pormenores también de las discusiones en el gobierno japonés para afrontar esa guerra o evitarla se nos afronta también el cómo van a afrontar los soldados rasos o reclutados para afrontar esa guerra como son de distintos estratos sociales se nos va a mostrar también cómo son las clases sociales altas en el caso de los protagonistas que ahora entraremos en ello también se nos va a mostrar la vida de las mujeres dentro también aunque sea muy brevemente de cómo estaban jerarquizados y también todo lo que es el conflicto de las guerras que realmente no es agradable y que se va a demostrar en uno de los personajes y como en las guerras deshumanizan y hacen que hay gente que a lo mejor por ejemplo en este caso les gustaba la rusia su gente su cultura y todo eso acaben por ejemplo odiándolos también es una película que da para mucho para reflexionar y de cómo japón llegó a ser una potencia imperialista y como esa potencia imperialista luego derivó en lo que fue la segunda guerra mundial vale el cómo dejar tanto poder a los militares hace al fin y al cabo que luego sea prácticamente una dictadura militar con un títere como había sido durante el subunato que fue el emperador vale en este caso el emperador también tomaba sus decisiones aquí hay que situarse en la época todavía meiji y vamos a tener a un emperador pues que va a dejar hacer a sus ministros y decirles pues hace vosotros lo que queráis porque tenemos que solucionar este problema vale y ahí en con el narrador se va a explicar pues todo ello pues como se llegó a esa guerra como fueron las discusiones dentro del ejército cuáles son sus problemas también a nivel militar por ejemplo a los militares de la piel la infantería el ejército terrestre siempre aquí se ve como está siempre peleado con la marina eso es una algo muy importante de cara a la historia porque luego la segunda guerra mundial siguieron así y por no estar muy bien de acuerdo muy bien comprometidos y con penetrados hicieron que los japoneses pues a pesar de que la guerra del pacífico salgó bastante también hizo que no pudieran enfrentarse en mejores condiciones por esas diferencias entre la entre esas rivalidades entre el ejército de la marina y el ejército terrestre también se nos muestra al ejército ruso aunque a pesar de que tienen peca un pelín de caricatura porque hay que tener en cuenta es una película de patriotismo japonés pero también al mismo tiempo de denuncia a ese imperialismo porque las películas hay que de los 80 japonesas de este estilo era mucho de denuncia y también en relacionado con este film hay otro que es la batalla del mar de japón que explica esa batalla del estrecho de tsushima que hace y que nos explique una parte que aquí en la película no se va a ver que es el asalto a que fue la conclusión de prácticamente de la guerra vale ese estrecho de tsushima y que aquí en la película se nos nombra brevemente para porque está marcado dentro de esa misma guerra y muy cercano en el tiempo a la al asedio del puerto de valga redundancia de portartur vale no vais a perder hay un buen guionista hay una buena trama y hay un buen narrador que te va explicando todo pasito a pasito para que no te pierdas también cogieron muchas imágenes de archivo y nos explicaron perfectamente cómo era la sociedad porque por ejemplo los ejércitos reclutados en la gente reclutada pues son gentes que por ejemplo perdón que se dedicaba a la prostitución masculina gente que era mejor que eran profesores aldeanos o campesinos que no tenían otra opción que alistarse etcétera etcétera y cómo es su alistamiento al ejército y cómo los tratan y luego están los horrores de la guerra y eso ahí me quiero detener un poco porque esos horrores de la guerra están tan bien narrados y también hechos que no dirías que es una película del año 1980 las batallas cumplen perfectamente se ve perfectamente cómo se montan las defensas en portartur color color con los rusos se ve perfectamente cuáles son las trampas el como los disparos los cañonazos los balazos todos están muy bien representados se ve como la poderlumbre de la guerra como una especie de avance a lo que sería la primera guerra mundial con su guerra de trincheras aunque aquí hay algunos desfases históricos por ejemplo una especie de fuego cruzado o de ametralladoras no existía todavía cuando los cuando está cuando esta guerra y si ciertos cañones tampoco pero lo importante es que lo hicieron lo presentaron muy bien y tú usaron lo que tenían a mano dentro de las posibilidades de la película vale entonces vale muchísimo la pena de que os fijéis en esos pequeños detalles porque también vais a aprender mucha historia militar y mucho de este conflicto yo recomiendo pues que por la red hay muy buenos artículos y no solamente el de la famosa wikipedia sino que podéis ver de otros artículos traduciendo los del japonés o del inglés que es hacer más amén a la película y la vais a comprender muchísimo mejor y a pesar de todo que te tire hacia japón porque es un film japonés los rusos no quedan tan mal parados vale la verdad es que te atrapa es una película que atrapa y sobre todo por otro aspecto importante por su realismo en las batallas por su locura a la hora de mandar a gente a subir una colina y subir esa colina es morir directamente porque es mandar a gente al matadero directamente y hay escenas muy potentes como cuando uno cuando el protagonista uno de los protagonistas se planta delante del jefe de operaciones militar que está allí uno de los generales y le dice oiga es que ya no podemos estamos sacrificándonos todos y vosotros y ustedes que hacen no que ya es es absurdo sacrificar ya tantas a tantas personas no la verdad es que te impacta te impacta muchísimo porque uno diría que los japoneses nunca a lo mejor han hecho el esfuerzo según se vea de denunciar sus propios crímenes y la verdad es que sí que lo han hecho lo han hecho con films sobre todo de los 80 y de los 70 que vale muchísimo la pena de que se puedan ver por ejemplo la condición humana denuncia también el imperialismo ni pone la segunda guerra mundial estas películas de la guerra rusa japonesa también vienen de los 80 vienen a demostrar o que también podían denunciar sus propias de eso hay otras películas que denuncian por ejemplo por ejemplo el lo que son los experimentos con personas humanas ahí en manchuria también también lo denuncian que es el imperio bajo el sol si no recuerdo mal si no lo dejaría en descripción del vídeo y pasamos ya a otros aspectos porque si no me podías tirar horas explicando pues todo ello pero creo que es bueno que lo veáis y que sigáis al narrador y que ahí de ahí podéis vosotros investigar directamente vale esta película del año 80 está dirigida por toshio masuda un muy buen director muy cumplidor y con muy buenos films hay que dejar información con un guión de kazuo kashara que luego este kashara hizo una miniserie que se emitió también en japón retomando este tema vale porque vale también muchísimo la pena que se que se pueda ver si la visión o pues os lo atraería al canal vale de tenerme un pelín de paciencia porque es un difícil de encontrar o sea yo todavía no la tengo físicamente pero me gustaría poder verla vale que os puedo decir que también hay una muy buena banda sonora en este caso es de sakamai uta de masashi shoda que es el que va a hacer la canción es una canción preciosa que lo que nos narra es pues el volver a casa con la familia el poder estar con tu gente más o menos lo que dice la letra de la canción y que vale muchísimo la pena que la podéis escuchar suena mucho en varios intercambios del film sobre todo al final y vamos a pasar con los actores hay que decir que recibió varios premios por ejemplo en los blue ribbon awards y en la japan académ price recibió un premio varios de sus actores ahí en descripción del vídeo los voy a dejar pero tened en cuenta que este film este tiene muchas connotaciones históricas y unos grandes actores en esos grandes actores por ejemplo vamos a tener hasta suya nakada y que va a hacer del general log y este general log y por si no sabéis ya os traje aquí al canal lo que es lo dejo por aquí arriba que es el meji tokyo renka y uno de los personajes es un escritor y ese escritor le hace referencia hace una referencia o escribe sobre el general log y este general log y ahí al final del vídeo al final del de la película se va a explicar su como es su final de vida vale y no lo voy a decir pero bueno es bastante conocido que el general log y al final se hace el el sepsuku vale porque porque el emperador meji muere y él como buen vasallo pues acaba haciéndose el sepsuku él y su mujer etcétera etcétera vale este general log y es un veterano de la guerra de las guerras bonshin es decir de ir contra el shogunato y ha participado en muchas batallas ha estado en la batalla estuvo con en la guerra contra contra el imperio king entonces ya es un veterano pero tal vez sus tácticas son un poco anticuadas eso de lanzar a la gente porque como decía a una colina cuesta arriba enfrente de ametralladoras directamente es un suicidio vale y entonces la verdad es que es un personaje complejo que ya pues en un momento determinado de la película ya dice pues es que está cansado que realmente lo hace por deber al emperador el volver a al campo de batalla y que pues durante la película vamos a ver cómo va a tener sufridas bajas de su familia su familia va a pasar mal porque lo van a considerar en un momento determinado un carnicero su comportamiento pues es de la antigua escuela donde los militares los que los grandes jefes pues no sabían a batallar sino que se quedan mirando con los binóculos atrás en una posición segura y él mismo se da cuenta de que esa guerra pues es va a ser muy larga esa conquista va a ser va a costar muchísimas vidas y qué pues que pues que no ya no tendría que estar ahí pero que realmente él hizo lo que pudo por defensa del emperador sobre todo hay una escena final que es cuando le da cuentas al emperador en la escena final pues como se ve como él se quiebra por haber visto a tanta gente morir durante la batalla vale de esta descubrimiento que no es él yo ahora que les haría todo lo que ha parecido a los versos de ambos tonos y por qué más negativas lo que hemos terminado es cuando podemos hacerse en este caso también en este caso acaba de ser un movimiento con un movimiento con un movimiento más grande que no pueden hacerse o simplemente llamarme se va a dejarlo entonces en este caso en esta línea que se va a dejarlo van a ser como el movimiento de las sus cosas que van a propagar para que volviera otra vez a la guerra y que Kodama también participara ¿Por qué? Porque Kodama y Nogi eran compañeros de armas, habían participado en los mismos sitios eran del mismo dominio y ellos intentan convencer para que vuelva al campo de batalla y le preguntan, oye, ¿es posible que podamos ganar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? Y él lo va a intentar de todas maneras posibles pero también es de la vieja escuela y entonces también lanza mucha gente a la muerte, enfrente de esas ametralladoras de esos pinchos de un montón de cosas que vais a ver ahí que son bastante espectaculares y luego tenemos ya la parte baja, tenemos a Terugico Aoi que va a ser de Koga y este Koga es un personaje que es el que os decía al principio que tiene una cierta amistad, un amor profundo hacia Rusia, ¿por qué? Porque el que les gusta a su literatura les gusta a su gente es profesor es profesor de escuela es una persona con cultura, ¿no? Y en un momento determinado él se va a encontrar con otro personaje que os voy a decir que es Masaki Natsume que va a ser de de Saiki de Saiki de Saiki de Saiki Machu perdón y esta Masaki Natsume la actriz es una brillante actriz perdonad que haya visto un poquito la chuletita pero esta actriz aquí Saiki pues hace un papel muy bueno ella también es un amante de la literatura rusa tiene muy buena sincronía con ellos etcétera, etcétera pero conforme vaya avanzando la película y la trama y la guerra estos dos personajes van a cambiar de parecer y no es porque la película quiera demostrar de que hay que ser patriotero y patriotista con los suyos sino porque lo que va a hacer ello es que la guerra les va a cambiar por ejemplo hay una frase que se ve en la película que es amo a Rusia o amo a gloria a Rusia o amo a Rusia o amo a Japón que lo escribe el profesor él mismo Koga en la pizarra antes de despedirse de sus alumnos y luego hay un momento de la película al final que ella no puede acabar de escribir la palabra Rusia con eso quiero deciros el porqué de ese cambio de parecer de que les gustaron los rusos y que al final lo acabaran odiando no lo odian por ser rusos sino por la guerra y por las circunstancias de eso algo tan macabro como la guerra que al final lo que genera son muertes destrucción y vuelta a empezar aunque muchas veces también de las guerras se han sacado algunos experimentos algunos avances médicos y de todo tipo pero las guerras nunca son justificables de ninguna de las maneras ¿vale? y luego tenemos finalmente a Toshiro Mifune que va a hacer del emperador Meiji se ve en tres escenas claraditas pero las contaditas tres, cuatro y lo mejor de todo es que lo hace perfecto tiene hasta una similitud física con el propio emperador Meiji y la verdad es que la mejor escena es al final cuando Nogi se quiebra y le cuenta todo lo que ha pasado en el asedio de Port Arthur y le dice todos los problemas que han habido ¿no? en fin es una película dura visceral no tan patriotera como la gente se pueda pensar no tan pro japonesa como la gente pueda pensar y que la verdad es que vale muchísimo la pena de que se pueda visionar y de que se reflexione y además de una guerra tan poco conocida o explorada en occidente como es la guerra ruso-japonesa pues nada más espero que os haya interesado que le peguéis un buen like que la comentéis que difundáis el video y también la película para que más gente la pueda visionar y que nada más espero que la disfrutéis que hay muy buenos actores Nakadai Mifune Lusiko Aoi Tamba toda esta gente son grandísimos actores incluso la propia Masako Nasume es una grandísima actriz y creo que vale muchísimo la pena de que le peguéis un buen visionado y un buen y que la comentéis nada más que la difundáis y que la disfrutéis muchísimo antes de despedirme pues lo de siempre ahí están mis redes sociales para que vosotros queráis que contesto lo mejor posible que ahí en Instagram os he dejado pues algunas fotos de algunas cositas y que estoy viendo aquí en México también relacionadas algunas con camisetas como esta por ejemplo que pone aquí Tokio que pues bueno que os puede que os puede interesar si estáis aquí en México o si alguna vez véis aquí a Ciudad de México pues podéis disfrutarlas vale vale muchísimo la pena son muy bonitas y no esto no es autopromoción así que simplemente pues que la veáis y que veáis pues qué es lo que vais a encontrar aquí en la Ciudad de México ahí estáos atentos al Instagram que os voy a subir fotitos y cosas muy interesantes y también habrá algún vídeo distinto en el canal para que podáis disfrutar un poco desde aquí de mi estancia en México y que yo os lo puedo enseñar vale por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico por si queréis profundizar más en esta película en la historia en los componentes de la película etcétera etcétera ahí me lo podéis decir en el correo electrónico que os voy a contestar a la mejor velocidad posible y también os voy a dar más profundidad de datos al igual que con las otras reviews que he ido subiendo al canal y finalmente pues ahí está el botón de suscripción si os interesan mis vídeos y la campanita de una de suscritos para que YouTube os avise ¡eh! Imagínate ha subido un nuevo vídeo ¿por qué no vais a verlo? y como ya sabéis espero que la gente que está suscrita me siga viendo y los que no están suscritos pues que se animen a suscribirse por si siempre que les interesan mis vídeos muchísimas gracias por estar ahí os agradezco todo el apoyo que me estáis dando y nos vemos en un próximo vídeo cuidaros mucho y no a la deuda muchísimas gracias chau chau